Frozen es una gran película, en ese tiempo el fandom de esta película fue tan grande que quería al instante una segunda película de esta franquicia. Lo pidieron tanto que confirmaron otra, según lo que sé, y para calmarlos, lo que hicieron ellos fue hacer un corto animado que es llamado Frozen Fever. Esta trata de la celebración del cumpleaños de Anna, combinado con un musical y una fiebre que le da a una de las protagonistas. Su duración es de 8 minutos, pero aquí hay algunas cosas que son muy interesantes, y para dártelo a conocer, solo te haré la siguiente pregunta. ¿En Frozen Fever Elsa está borracha? Sé que es una pregunta bastante tonta, pero miremos por qué salió este pensamiento. Pues como ya saben, este es un musical cantado por Elsa, y a lo largo de su camino, va ella cambiando su actitud, y la hace ver como un estereotipo de borracha. Como por ejemplo, cuando está con unos niños, aquí canta de una manera extraña, y si han visto algún borracho cantando, creo que darás la razón. Luego cuando Elsa va hacia la gran torre, es donde da más pista de su estado, solo míralo por ti mismo. ¿Verdad que parece borracha? Si la vista hacia afuera, ¿te imaginas adentro de la torre? Pues aquí hay más escenas que dan pista a que puede estar borracha. Sube, 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 sigue a la puerta al final, tú eres mi amiga ideal, ¿Elsa? Voy bien, ríe, 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 mucho, 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 feliz océano. Pues aunque todas esas pistas nos digan que ella está borracha, yo te digo que esto es completamente falso, y ahora te explico el porqué. Claro, tú acabas de ver algunas escenas que muestran lo contrario, pero si lo pensaste, escucha esto. Lo que tú ves, no es a Elsa borracha, sino el delirio de ella. Es decir, que ella estaba delirando, porque en este corto, ella estaba enferma. Y si no crees, solo mira la parte cuando esta, casi se cae de la gran torre. Anna dice, estás ardiendo. Y no por ser sexy, sino por estar enferma. Elsa, estás ardiendo, tienes fiebre, te ves terrible. Además, solo hay que quedarse al final del corto, para darse cuenta que es verdad. Por si no te queda claro. Fue el mejor obsequio de cumpleaños. ¿Cuál de todos? Dejar que me quede a cuidarte. Así que, si alguna vez pensaste que Elsa estaba borracha, ahora ya sabes que Elsa aquí, solo estaba delirando. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.